Ay, como no voy a querer Si en momentos de dolor siempre has estado conmigo Como no voy a adorarte Si en las buenas y en las malas siempre estás a mi lado Y ahora que estamos mejor Me duele que me celes porque alguien te dijo Que tengo amores nuevos y el amor de tu vida Otra te está quitando Sé muy bien que yo no soy un santo Que he vivido muy bien esta vida Reconozco que ya estoy cambiado Escucha los buenos consejos mi vida Deja de pelear porque digan Que en la calle tengo amores nuevos Porque no, porque no te dijeron Que yo vivo loquito por ti Ay, deja negar Que yo tire mi camita al aire Por mucho que vuele, brinque y salte Caigo cerquita de ti No te ofendas Que yo no me gasto por la calle Los besos y caricias más grandes Son para hacerte feliz Por una aventura no me puedes dejar Por una aventura no te puedo perder Si de mi te alejas Si de mi te alejas quien te va a reemplazar Y quien te reemplace veo difícil también Ay, deja negar Que yo tire mi camita al aire Por mucho que vuele, brinque y salte Caigo cerquita de ti No te ofendas Que yo no me gasto por la calle Los besos y caricias más grandes Son para hacerte feliz Y feliz me hace La mamá de Juan Fernando Y la linda Ivo Bayana Ay, que yo lo quiero mucho Que yo lo quiero tanto Mildre Toro Y José Alejandro Los amores de mi compadre Eres el mejor regalo Que me ha dado mi Dios Y estoy agradecido Tus caricias me llenaron Y tus besos mi amor Endulzaron mi vida Hoy me niegas el amor Y tu desinterés Está acabando conmigo Poquito a poco he cambiado Y aunque lo has notado No me crees todavía Dicen que árbol que crece torcido Jamás y nunca su rama endereza Y eso no va a suceder conmigo Juro que contigo me corrijo mi reina Deja que se mueran de envidia Los que quieran acabar lo nuestro Pobrecitos perdieron su tiempo Pobrecitos perdieron su tiempo Intentando separarme de ti Ay deja negra Ay deja negra Que yo tire mi camita al aire Por mucho que vuele Brinque y salte Caigo cerquita de ti No te ofendernos No te ofendas Que yo no me gasto por la calle Los besos y caricias más grandes Son para hacerte feliz Por una aventura no me puedes dejar Por una aventura no te puedo perder Si de mi te alejas Quien te va a reemplazar Y quien te reemplace vio difícil también Ay deja negra Ay deja negra Que yo tire mi camita al aire Por mucho que vuele Brinque y salte Caigo cerquita de ti No te ofendas Que yo no me gasto por la calle Los besos y caricias más grandes Son para hacerte feliz Mis queridos Arturo Solano Y Jorge Luis Alfonso López